Un obrero se la pasa reclamando, un comerciante se la pasa evadiendo. No hay solución, no hay solución, no hay solución. Los que roban millones son premiados, los que roban un pan encarcelados. Miren qué ley, miren qué ley, miren qué ley. Pero ahí están los que hablan de justicia, desde los cúlpitos, desde las palestras. Pero ahí están acumulando riquezas, mientras el pueblo empobrece día a día. En las calles muchos niños pasan hambre. En los curules las barrigas ya se revientan. No hay igualdad, no hay igualdad, no hay igualdad. Si tienes plaza puedes enfermar. Si no la tienes, encomiéndate a Dios y di salud, y di salud, y di salud. Pero ahí están felices los corruptos, los intocables, nadie les dice nada. Pero ahí están revolcándose en el lodo, terrible piada, se embarran entre ellos. Este mundo gira desquiciado, todos bailan al compás del amo. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Este mundo anda de cabeza. Terminamos con estos 60 minutos con la mejor compañía, Entre Líneas, Punto y Coma. De lunes a viernes, con las tardes más entretenidas. Esperando que mañana compartan una nueva edición de tu programa, Entre Líneas, Punto y Coma. Con la conducción de Noel Antezana Lima. Ciento siete punto doce PM. Es una emisora regulada y fiscalizada por la ATT. Torre Almudena, el lugar perfecto para tu familia. El hogar que siempre soñaste, lo encontrarás en Torre Almudena. Contamos con departamentos a la venta de dos y tres dormitorios. Ven a visitarnos. Conoce las ventajas que te ofrece Torre Almudena. No esperes más para contactarte con nosotros. Te esperamos en la calle María Núñez del Prado, esquina María Ester Validiana, zona Cruce Taquiña. O envíanos un mensaje o llámanos para programar tu visita al siete nueve setenta y uno setenta y uno setenta y uno. Te asesoramos sin ningún compromiso para que puedas obtener un crédito de vivienda social al cien por ciento. Acabado de primera, con diseños modernos. Torre Almudena, espera tu visita. Las cochabambinas y cochabambinos. Somos testimonio vivo de valor, esfuerzo y dignidad. Nuestra historia es símbolo y ejemplo de firmeza y constancia. Somos identidad de integración, que nos proyecta a un futuro mejor. Un futuro que se forja con unidad, que es la fuerza que guía cada una de nuestras acciones. Con trabajo, que es el motor que convierte toda promesa en realidad. Y el crecimiento, el resultado que nos permite seguir adelante. Gobernación de Cochabamba. Unir, trabajar y crecer. Piedra, papel o tijera. Bien, pregúntale al mesero la clave del wifi. Ay, amigo, me podría... Cámbiate a Tigo. ¿Esa es la clave? No, cámbiate a Tigo y recibe cinco mil megas de regalo con tu nuevo chip. ¡Cámbiate a Tigo! Registra tu nueva línea y recibe cien megas. Recarga diez bolivianos o más y recibe tres mil cien megas. Y por tu segunda recarga de diez bolivianos o más, recibe mil ochocientos megas más de regalo. ¡En total cinco mil megas! Promoción nuevos dos, del dieciocho de abril al diecisiete de septiembre de dos mil veintidós. Entrega de regalos hasta el dieciocho de septiembre de dos mil veintidós. Promoción recarga dos, del primero de agosto al treinta de septiembre de dos mil veintidós. Entrega de regalos hasta el primero de octubre de dos mil veintidós. Promoción recarga dos, del treinta y uno de agosto al treinta de septiembre de dos mil veintidós. Entrega de regalos hasta el primero de octubre de dos mil veintidós. Aplican condiciones. Más información en las discos seiscientos once. Actividad autorizada y fiscalizada por la autoridad de juegos. Empresa regulada y fiscalizada por la ATT Vive la serenata Cocha dos mil veintidós Trece de septiembre a partir de las dieciséis horas En el recinto ferial de Alalay Grupos invitados Destino San Javier Walter López Cumbia de la Cruz Orquesta Hermanos Rodríguez Kirquiña Y hasta y manta Sabor Sabor Los Masis Yalo Cuellar Willy Claure Yuri Mijaí Lortuño Pico Ávila Ballet Municipal de Cochabamba Y mucho más Ingreso gratuito Alcaldía de Cochabamba Somos cultura Clínica veterinaria Di Camacho Del doctor Javier Camacho Médico veterinario zootecnista Le ofrece los siguientes servicios Asesoramiento técnico a granjas y criaderos Clínica y cirugía de animales Mayores y menores Ecografía, laboratorios Citología, radiografía digitalizada Desparasitaciones Peluquería canina Traumatología Internaciones Esterilizaciones Odontología Infertilidad Obstetricia Vacunas Pet Shop Y mucho más Estamos ubicados en la avenida María Auxiliadora Número tres mil setecientos cuarenta y cinco Detrás del surtidor Gas Nord O comunícate con nuestros teléfonos Siete cero siete sesenta y cinco Uno cuarenta y cuatro Siete cero siete sesenta y cinco Uno cuarenta y cuatro Setenta y siete cuarenta y cuatro Setenta y siete setenta y seis Setenta y siete cuarenta y cuatro Setenta y siete setenta y seis O al cuatro setenta y tres Ochenta cincuenta y dos Clínica veterinaria Di Camacho Animales saludables ¿Sabes qué? Existe una sola en Santa Cruz Sí, unita Ciudad predilecta Sobre la avenida Tres Pasos al Frente De Credit Casas, La Fuente La Fuente, La Fuente Credit Casas, La Fuente Terrenos para invertir Lotes para vivir A plazo y al contado Con servicios básicos Avenidas pavimentadas Rápida entrega de minutas Y hay cito de todo Solo hay una La preferida de todos Ciudad predilecta Sobre la avenida Tres Pasos al Frente De Credit Casas, La Fuente Cuidadito que te quedes sin tu lote Mayores informes en nuestra oficina central de Santa Cruz Avenida Cañato Esquina Manuel Ignacio Salvatierra Teléfono tres treinta y cinco treinta y siete cuarenta y nueve Sucursal Avenida Omar Chávez número once setenta Teléfono tres treinta y cinco treinta y siete cuarenta y nueve Y sucursal Pampa de la Isla Avenida Virgen de Cotoca número quince Diagonal al Hipermaxi Teléfono tres sesenta y cuatro ochenta y ocho treinta y tres La fuente, la fuente Para toda la gente El concierto más romántico del año Llega a Cochabamba Después de ocho largos años Llega nuevamente a Bolivia Desde México Marco Antonio Solís No hay nada más difícil que vivir sin ti Marco Antonio Solís Única presentación, sábado quince de octubre en el Complejo Fabril Celebrando su Tour Mundial ¡Qué ganas de verte! Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Marco Antonio Solís en concierto Cuenta de entradas a través de Clicket.com desde el lunes ocho de agosto Y Lupermo desde el diez de agosto Marco Antonio Solís Marco Antonio Solís en concierto Es un acierto más de Team Link Y actúa AXS tiene un mensaje importante para ti Lo que pagas te lo devolvemos Lo que pagas te lo devolvemos Aprovecha, solicita tu plan de AXS Internet o AXS Plus Y la instalación y el primer mes solo te cuestan sesenta y cinco bolivianos Y esos sesenta y cinco bolivianos que pagaste Te los devolvemos en tu segunda mensualidad Conéctate con esta gran oferta y lo que pagas Te lo devolvemos AXS, conectados con tu mundo Para conocer fechas y condiciones Ingresa a www.accessbolivia.com Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT Una nueva opción en limosinas Bus Party Para mejorar tu diversión Por toda Cochabamba Donde puedes gozar de Pista de baile Dentro del bus Juego de luces Pantalla para videos Equipo de sonido Cabina DJ Aire acondicionado Bar y baño Todo esto en un solo lugar Dándote la opción de tener Una experiencia única Bus Party Donde podrás tener Un paseo turístico Acompañado De comodidad y seguridad En una fiesta Sobre ruedas Informas y reservas Al Sesenta y cuatro Ochoenta y nueve Setenta y siete Noventa y dos Sesenta y cuatro Ochoenta y nueve Setenta y siete Noventa y dos O al Sesenta y dos Sesenta y tres Setenta y tres Ocho Sesenta y dos Sesenta y tres Setenta y tres Ocho Bus Party Bus Party Tu mejor diversión Sobre ruedas Bus Party Confecciones Apache Tex De su propietario El señor Juan José Murga Realizamos diseños exclusivos En todo tipo de materiales Realizamos trabajos como ser Poleras Gozas Mochilas Poleras deportivas Para colegios Instituciones Empresas Fraternidades Y mucho más Calidad y puntualidad Es lo que nos caracteriza Confecciones Apache Tex Los espera En la avenida Simón López Entre Bilbao y Hoja Subiendo diez metros Desde la derecha Pedidos e informaciones Setenta y uno Setenta y dos Veintiocho Cincuenta y ocho Setenta y uno Setenta y dos Veintiocho Cincuenta y ocho Confecciones Apache Tex Diseños exclusivos Oye, ¿me prestas tu celu Para chatearle a Jime? Dale Listo, gracias ¿Me lo prestas de nuevo? Bueno Préstamelo un ratito más Oye, mejor vente a Tigo De bienvenida con tu nuevo chip Te regalan dos mil megas ¿Verdad? Ya, préstame tu celu Para fijarme dónde venden Pero si puedes comprarlo En cualquier lugar Aprovecha y cámbiate a Tigo Registra tu nueva línea Y recibe cien megas Y luego por recargar Diez bolivianos o más Recibe de regalo Mil cien megas por treinta días Y ochocientos megas adicionales Por cinco días Son dos mil megas en total Tigo Promoción nuevos dos Del dieciocho de abril Al diecisiete de septiembre De dos mil veintidós Entrega de regalos Hasta el dieciocho de septiembre De dos mil veintidós Promoción recargados Del ocho al treinta y uno De julio de dos mil veintidós Entrega de regalos Hasta el primero de agosto De dos mil veintidós Aplican condiciones Más información en Asterisco seiscientos once Actividad autorizada Y fiscalizada por la autoridad de juegos Empresa regulada Y fiscalizada por la Mundo accesorios Todo para tu automóvil Te brindamos lo mejor En luces LED Barras de LED De toda medida Rompenieblas Forros de asiento Cubre volantes Ambientadores italianos Americanos Grandes novedades Cada semana Un sinfín de productos Para tu automóvil Tu consentido Mundo accesorios Te esperamos en la zona norte De Cochabamba Avenida Circunvalación Número veintiuno quince Esquina Sumac Yacta O encuéntranos en Facebook Como Mundo Accesorios Cochabamba Mundo Accesorios Todo para tu automóvil Sin límites eventos Sin límites eventos En Cochabamba Es la empresa de sonido e iluminación Que necesitas para tus fiestas Sin límites eventos Sonido para eventos de magnitud Sonido cautivante De alta fidelidad Estamos donde tú quieres que estemos Solo para divertirte en tu evento inolvidable Simplemente para todo tipo de eventos Quince años Matrimonios Graduaciones Cumpleaños Y todo evento social Sonido Calidad y potencia Todo para el éxito rotundo En los momentos más importantes de tu vida Contactos y reservas Al setenta y seis noventa y uno Ochenta y ocho ochenta y tres Setenta y seis noventa y uno Ochenta y ocho ochenta y tres Escucho como digo tu nombre Desde Medellín hasta Londres Sin límites eventos Fin del espacio publicitario Continuamos con la mejor programación Con lo mejor de tu música Ciento siete punto dos A partir de estos instantes Inicia tu programa favorito Entre líneas punto y coma Entre líneas punto y coma Entre líneas punto y coma Donde tendrás lo mejor de las noticias Espectáculos Y sobre todo buena música Entre líneas punto y coma Bienvenidos a estos sesenta minutos Bajo la conducción de Noel Antezana Lima Iniciamos Entre líneas punto y coma